Los manifestantes de Chilpancingo en el estado de Guerrero liberaron a 13 funcionarios públicos que habían retenido desde el lunes tras negociar con el gobierno estatal. Del mismo modo desbloquearon la autopista del Sol que conecta Ciudad de México con Acapulco. Los rehenes eran cinco miembros de la Guardia Nacional, cinco policías estatales y tres funcionarios de distintas dependencias del gobierno. Los manifestantes les devolvieron algunas de sus pertenencias y un vehículo blindado, aunque dañado. Los pobladores exigieron obras para sus comunidades y garantías para el transporte público. Las protestas se originaron por la detención de dos transportistas vinculados con el grupo directivo Los Ardillos, que ha causado disturbios en la región. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió resolver el conflicto por la vía del diálogo y se negó a usar la violencia. La Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases y los actos escolares hasta que se restablezca el orden. El caso de Guerrero muestra la violencia que se vive en el sur de México, donde hace unos días otro grupo de criminales secuestró a 16 funcionarios de seguridad en Chiapas, aunque los liberó después.